¡Suscríbete al canal! En sus teléfonos inteligentes y en sus televisores inteligentes a través de Roku y Firestick TV. Ya lo saben, nos pueden ver en cualquier parte del mundo para que vean nuestro operativo Decisión Elecciones 2024, Elecciones Presidenciales de Venezuela. Queremos arrancar este café caliente recordando lo que dijo el presidente de Brasil. El presidente Lula le dijo a Nicolás Maduro que se asustó cuando este habló de un baño de sangre y le dijo que la regla de la democracia es que el que gana se queda y el que pierde se va. Y Lula lo sabe muy bien porque ha ganado y ha perdido. Ha perdido, ha ido a la cárcel y ha regresado. Y nos guste o no, regresó con votos. Es decir, Lula es un político, más allá de su dudosa honestidad, curtido y que conoce que la regla de oro de la democracia es trabajar para conseguir los votos. Pero cuando tienes 25 años en el poder y el desgaste, la corrupción, el autoritarismo y todas esas cosas que ya conocemos terminan por mermar tu apoyo popular en un proceso electoral transparente, claro y equilibrado. Si pierdes, te vas. Ahora bien, si pierdes y te robas el proceso sin apoyo popular, entonces tú estás creando el conflicto. Esa es la explicación que da Lula en dos frases. El que gana se queda, el que pierde se va. Estamos en días muy tensos y nuestra obligación y nuestro deber como medio de comunicación no es precisamente sembrar más tensión, sembrar más miedo, ni mucho menos inducir o instigar a la violencia. Entre otras cosas, porque partida ganada no se tranca. Partida ganada se asegura. Entre otras cosas, porque desde el 22 de octubre, en que se produjeron unas elecciones primarias en las que nadie confiaba, se creó, se generó una nueva conducción del liderazgo de oposición en Venezuela que encarna a María Corina Machado. Y su leitmotiv, su frase, su eslogan que va de primero es, no nos sacan de la ruta electoral y no nos van a sacar de la ruta electoral. Es decir, vamos por la regla de oro de la democracia. Entendemos que el proceso no es limpio. Entendemos que han ido cambiando las reglas en la medida que el proceso avanza. Entendemos que el miedo es libre y entonces o se cierran calles o se encarcelan personales del comando o se persigue o se amenaza o se bloquean medios, pero nadie nos saca del camino electoral y del camino cívico que significa un proceso electoral. Entendemos que el miedo es libre y no queremos que nos miren, que nos observen, porque estamos acostumbrados a hacer la cosa en lo oscuro, en la trampita, pero nadie nos saca del camino electoral. ¿Y saben por qué? Porque el camino electoral ha vuelto a despertar a los venezolanos, porque la nueva conducción del liderazgo de oposición ha vuelto a despertar a los venezolanos, porque les ha dicho a los venezolanos, no lo que quieren oír, lo que quieren que ocurra, un rescate del país, el regreso de los que se fueron, el unirse para la reconstrucción, incluso el no a la retaliación, el no a la persecución. A pesar de todas las trabas que se pusieron para que este proceso se diera, terminamos con un candidato tapa que hoy es el candidato que toda Venezuela quiere y no lo decimos nosotros, lo dicen las encuestas, lo dicen los estudios de opinión y lo dicen las calles y pueblos de Venezuela. ¿Qué contestó Jorge Rodríguez a lo que dijo Lula? Claro que vamos a reconocer los resultados, ¿no ves que vamos a ganar? Bueno, doctor Rodríguez, y si no ganan también tendrán que reconocerlo, porque no van a ganar, porque por la ruta electoral ya está marcado el rescate de la democracia venezolana. ¿Qué dijo el doctor Jorge Rodríguez cuando se habló de los cómputos y la hora de saber los resultados? Que desde la ciudad de Miami hay un centro que va a desconocer la voz oficial y va a cantar fraude o va a cantar resultados antes de tiempo. Falso, doctor Rodríguez. Desde la ciudad de Miami, donde muchos venezolanos vivimos, no más que en Bogotá, no más que en Chile, no más que en Perú, pero vivimos muchos venezolanos, simple y llanamente estaremos muy atentos sobre lo que ocurre en Venezuela, informando de forma objetiva, de forma incluso equilibrada para aquellos que piensan que no les vamos a decir qué pasa en el comando del Gallo Pinto. Sí se los vamos a decir. Y no vamos a adelantar resultados, porque no vamos a ensuciar un proceso que sabemos que no nos sacan de la ruta electoral y la ruta electoral es desde el nombramiento del candidato hasta que se den los resultados. Pase lo que pase el día de los resultados, no somos los llamados a decir qué ocurrió, somos los llamados a informar qué ocurrió y habrá reacciones del Comando Venezuela, del candidato presidencial y de la líder de la oposición. Nosotros estamos aquí para ser el fiel espejo de la realidad, de lo que ocurra, para acompañar a la gente que quiere estar más y mejor informada. Ustedes, hagan su trabajo. Perdieron el pueblo, perdieron el apoyo. Estoy equivocado. Esperemos el 28, se toman este y esperamos que se nos enfríe el otro. ¡Gracias!